Mágico, fuerza, mágico Llegó tan rápido Que los pillo, va en blanco Mágico, fuerza, mágico Que el tiempo ya no pasa igual Mágico, fuerza, mágico Llegó tan rápido Que los pillo, va en blanco Mágico, fuerza, mágico Que el tiempo ya no pasa igual Mágico Mágico, fuerza, mágico Mágico, fuerza, mágico Llegó tan rápido Que los pillo, va en blanco Mágico, fuerza, mágico Que el tiempo ya no pasa igual Que el tiempo ya no pasa igual Mágico, fuerza, mágico Llegó tan rápido Que los pillo, va en blanco Mágico, fuerza, mágico Mágico, fuerza, mágico Mágico, fuerza, mágico Mágico, fuerza, mágico Que el tiempo ya no pasa igual Mágico, fuerza, mágico Que el tiempo ya no pasa igual Llegó tan rápido Mágico, fuerza, mágico Mágico, fuerza, mágico Mágico, fuerza, mágico Mágico, fuerza, mágico Que el tiempo ya no pasa igual Mágico, fue tan mágico Llegó tan rápido que no pilló Mágico, fue tan mágico Que el tiempo ya no pasa Mágico, fue tan mágico Que el tiempo ya no pasa Mágico Fue tan mágico Mágico, fue tan mágico Mágico, fue tan mágico